¡Ay, YouTube! ¡Argentina es el campeón del mundo! ¡Cantalos! ¡Sí, soy Messi Lover! ¡Cállense, no me juzguen! Y vamos a ver las mejores celebraciones que están pasando en la Argentina ahorita, papá. Porque sí, Argentina nos ha regalado el mejor contenido en este mundial. Así que ponte código, usa mi código MAXWDF en Betano, la casa de apuestas más grande de toda la internet. Me ha hecho ganar harto dinero con las apuestas para Argentina. Así que regístrate con mi código, link en la descripción, porque Betano te duplica todos sus depósitos. Y vamos directo al Camerino de la Argentina. ¿Qué está pasando? ¡Dali campeón! ¡Dali campeón! ¡Dali campeón! ¡What the fuck! Se metió tremendo backflip. ¡Está loco! ¿Acabas de ganar la final del mundo y te metes a la basura? ¡Es que es la emoción! La emoción lo puede todo. Te hace hacer locuras. Y los periodistas también dicen locuras. ¡Sexo Fernández! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te le vi a Fernández, perdón! ¡Sexo Fernández! ¡Sexo Fernández! ¡What the fuck! Aún no levantaban la copa a los jugadores y el comentarista ya estaba pensando en... ¡Sexo! ¡Es la emoción! Tranquilos chicos, no le hagan bullying. Seguramente no metía a terror desde que Argentina salió campeón en el 86. Pero sí, sí, sí. Los periodistas tienen su corazón. Por eso se emocionan. Mira cómo lloraron. ¡Gol! ¡Gol! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Oh! ¡Gracias Messi! ¡El fútbol Leo te devolvió todo lo que le viste! ¡El fútbol te devolvió todo lo que le viste Leo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Sos una leyenda! ¡Cuando dolía el corazón! ¡Todo te dolía el alma porque no podía mal! ¡Sí Leo! ¡Sí! ¡Era merece Leo! ¡Sí Leo! ¡Toda la vida somos campeones del mundo! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Pero lo que nosotros queremos ver es cómo gritó la gente en la calle. ¡Cómo celebraron los argentinos! ¿Y sabemos que no nos van a decepcionar porque sacaron al cura de la iglesia? Festejos en Mendoza sacaron al cura de la iglesia. ¡Gol! 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 ¡Y paí su lado! ¡Quiero ganarás de ti! ¡Ah! ¡Fuck! Parece que lo han secuestrado como amuleto. ¡Mira cómo se mete un cague de Richarlison! Y la alegría es tan grande que hasta Spiderman está en Buenos Aires. ¡WTF Peter Parker! ¿Eras argentino? ¿Quién estás cuidando la ciudad de Nueva York? Pero vamos a calmarnos porque el mejor video que he visto de las celebraciones Es sobre un chofer que se bajó a celebrar a las calles ¿Qué carajos le chupó todo huevo? Literalmente se baja, para el tráfico No, respeta la luz y está ahí como tremendo drogadicto celebrando en la calle ¡Como debe ser! Acaba de ganar la final del mundial ¿Y las abuelas? ¿Dónde están las abuelas? ¡No, abuela! Pero espera, espera, espera ¿Cómo le van a poner esa canción a la abuela? ¿Fumando porros y tomando vino? Bájenla por favor, que ahorita se cae y se rompen las otras piernas ¡Cállense, no me juzguen! Pero también lo mejor son las reacciones de cómo gritaron los goles los argentinos Tranquilo amigo, acabas de ganar ¿A quién le están mandando ese audio? ¿A Cristiano Ronaldo? Lo gritó con odio ¡Chúpame bien los dos huevos peludos! Es un gol, alégrate, no te molestes Como también lo hizo el argentino El verdadero argentino ¡A la puta que te parió! 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 ¡What the fucking fuck! Tranquilo, argentino ¡A la puta que te parió! ¿Cómo vas a insultar a todo el barrio solo por un gol? ¡Celebra, no estés mentándole la madre a todos! ¡Pero qué rico la vivió! Y ¿sabes qué? Tampoco lo juzgo Porque si fuera mi selección, también lo gritaba así y me tiraba del balcón Pero como no es mi selección, me tocó apoyar desde lejos Y la verdad que toda Latinoamérica ha estado detrás de la selección de Argentina Ha habido mucho apoyo Tanto así que ha pasado esto ¿De dónde sos? Ah, yo soy de Perú, pero ya parezco argentino por el tiempo que llevo aquí ¿Hace cuánto que viví acá? Ya, dos días ¿Dos días? ¿What the fuck? ¿Dos días? ¿Qué tan acomplejado tienes que ser para declarar que te sientes argentino en televisión con solo dos días? ¿Qué carajo le pasa? Pero yo sé, yo sé, yo entiendo Yo sé que todo el mundo quería que Messi ganara su mundial Y por fin lo consiguió Yo estoy muy feliz Porque sí, Messi es mi jugador favorito de todos los tiempos Por lo menos el que vi jugar yo Y lo que también me alegra es que los argentinos no han destrozado sus casas como las semanas pasadas Porque se acuerdan del tipo que pateó el ventilador Bueno, ha regresado Somos campeones Mirá, mirá lo que es la puerta Mirá lo que es la casa Sin pintura, mirá Me gasté todo, me gasté la pintura acá Dibuqué a Messi No me alcanzó para seguir acá Dejé este lugar Tengo el amarillo para la Copa Y somos campeones Somos campeones Somos campeones Somos campeones Somos campeones Vamos 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 Ahí va la Copa Mirá, 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 mirá Tengo la pintura hace un mes que la tengo Vamos Aguante, te importa bien que siempre he visto el aguante Y siempre yo Miré los partidos por ahí Vamos Vamos, carajo Mirá, 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 mirá Mirá, mirá la tenía Al amarillo, acá va la Copa Ahí va la Copa Vamos Muy bien Siempre te tuve fe Es la alegría de ganar un mundial Pero al que nunca le tuve fe fue ese streamer Ijo Speed Ese que es CPP de Cristiano Ronaldo Y tuvo que comerse todos los goles de Messi ¡Veamos! WTF sabía que Speed era hincha de Messi Claramente podemos ver como revela sus verdaderos colores Esto ha sido increíble Que gran final Que gran mundial Y que tales videos WTF nos ha regalado Desde la niña de Marruecos hasta la abuela la 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 Esto ha sido espectacular Y si quieres que haga un resumen esta semana Solo deja tu like y si vamos a los no se 20 mil comentarios Hacemos ese video de los memes del mundial Pero la verdad que yo estoy muy feliz Me ha encantado ver todos los partidos Felicidades a nuestros amigos desde la Argentina Boludo Campeones mundiales Pero hasta acá es este video Así que sigan celebrando Les mando un gran saludo Un gran abrazo Como siempre yo soy Mox Y si no lo sabes Ahora Lo sabes El periodo ¡Suscríbete al canal!